¡Suscríbete! ¿Con tu grupo? ¡Etiéndalo, estiéndalo! ¡Que estamos aquí! Siempre te daré cariño Siempre te daré pasión Solo para ti Solo para ti es mi amor Siempre te daré cariño Siempre te daré pasión Solo para ti Solo para ti es mi amor Siempre, siempre te amaré Y yo aquí te esperaré Siempre, siempre te amaré Y yo aquí te esperaré Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Siempre te daré cariño Siempre te daré pasión Solo para ti, solo para ti es mi amor Siempre, siempre te daré, solo para ti es mi amor Siempre, siempre te amaré Y yo aquí te esperaré Siempre, siempre te amaré Y yo aquí te esperaré Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Tu gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón Tú gusto, tú gusto, tú gusto, tú eres mi gran amor Por eso te entrego mi corazón ¡Suscríbete al canal!